Delta asegurado Recargando Trabalar personal destruido, perdimos la cobertura UAV enemigo arriba Yo conduciré, ¡vamos! Asegurando A Ataque de racimo aliado en camino A drope Vito al enemigo en la zona ¡Me disparan! Torrenta sentinela enemiga a mi lado Yo lo haré volar ật de desmane Vito a Naran LMP Camo Asegurando, brambo. En el mismo interés de España. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perdimos Delta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos a medio camino! ¡Sigan avanzando! ¡Adiós! 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 ¡Perdimos casi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos tomando Delta! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Capturamos Alpha! ¡OAB enemigo arriba! ¡Enemigo en Alpha! ¡Vayan! ¡Perdimos Alpha! ¡Estamos tomando Delta! ¡UAB enemigo arriba! ¡Proporcionaré cobertura! ¡Tanque aliado en descenso! ¡No disparen! ¡Ayuda a tu equipo en Charlie! ¡Perdimos Alpha! ¡El asiento del conductor es mío! ¡Perdimos Alpha! ¡Vayan! ¡Perdimos Alpha! ¡Ataque aero de precisión! ¡Al suelo! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡El enemigo tiene EGO! ¡Aürfe! ¡El enemigo está tomando Delta! ¡Bien! ¡Conseguimos Bravo! ¡UAB destruido! ¡Mísil de crucero aliado lanzado! ¡Asegurando EGO! ¡Perdimos Charlie! Recargando UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Recargando El enemigo tiene delta Asegurando alfa Cúbranse, cúbranse Conseguimos eco Enemigos por aquí Mísil de crucero aliado lanzado Estamos en delta, en espera El enemigo tiene eco Tanque aliado en descenso, no disparen El enemigo está tomando brazos Sigo perdido Tanque aliado en descenso, no disparen UAB enemigo arriba Estamos en delta, en espera Te necesitan encharme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No era nada más! Perdimos C Asegurando alfa Colocamos carga ¡Vamos a disparar! Capturamos delta Recargando Salen la mina a T ¡Aliado! ¡No disparen! Necesitan en bravo UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Recargando Recargando Asegurando alfa ¡Asegurando alfa! ¡Panque aliado alfa! ¡No disparen! ¡Necesitan en bravo! ¡Panque aliado! ¡Hanque aliado! ¡Panque aliado alfa! ¡Vamos! Capturamos alfa ¡Espera a la Fonduk! ¡Tenad en bravo! ¡Songla en bávo! ¡Panque aliado alfa! Iniciando búsqueda. Estamos en la fin, en espera. Ayuda a tu equipo en alfa. El enemigo tiene bravo. Asegurando eco. En alfa, vayan. Recargando. Eco asegurado. Están dando fe, uno muerto. Lanzando humo. El enemigo está tomando delta. Necesito refuerzos en alfa. Tantor enemigo desplegado. Lanzando humo. Visión, aquí. Gracias, ya no es de senso. No disparo. Pichón radiante. Se la pone. ¡En vivo! Perdemos A. Perdimos delta. Necesito refuerzos en eco. Helicóptero artillado. Enemigo. Descargando a cadera sin buen enemigo. ¡Múbrete! Estamos en chasis en espera. Necesito refuerzos en eco. ¡No soy el enemigo! ¡Objetivo, bandido! Estamos en delta. En espera. ¡No! 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 Yo confundiré. ¡Vamos! Vi todo aliado alisto para ofrecer apoyo. ¡No! ¡Me lo metí! ¡No! ¡Recargando! ¡Esta es nuestra pelea! ¡Concéntrense! ¡Tanque aliado en descenso! ¡No dispares! ¡Ataque aéreo de presa! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Cúbrete! ¡El enemigo está tomando Delta! ¡Vamos! Conseguimos la victoria. Gracias.